Me voy a tomar el atrevimiento, de destaparle el maco tapado. Uno no tiene la culpa de ser entogumentado por uno cruzarse de mojado. Lo quieren hacer como un pecado, pero no es que uno quiere, es que el público y la maldad y la sociedad nos ha empujado. Porque dime, tú pasando hambre y pila de necesidad, sabiendo trabajar, pero no el trabajo ni nadie que te pueda ayudar. Y la fácil, la solución es cruzar por otro país, a trabajar lo que tú sabes, para buscarte un par de pesos, para volver y vivir como la gente, manito, no quieran ser ignorantes, tampoco racistas, dejen la doble moral, dejen de ser tan malocoristas, que Donald Trump va a crear un muro, hay ñeñe, gran cosota, a ese es lo que hay que matarlo por sus estúpidas razones, y se loca cabezota, quizás yo quiera preso por decir la realidad, pero es que hay que ser puro, dejen de hablar babas, de ser tan malos nada más, tienen la gente mortificada con un maldito formulario, ojalá y se mueran todos, lo de la prensa y los políticos del bar.